Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vlog Hoy voy a estar haciendo algo diferente que es estar probando dulces En esta ocasión son dulces de Estados Unidos que me trajeron, miren Acá está esta bolsa llena de dulces Yo ya vi algunos, pero les voy a mostrar igual Porque hay varios que acá no se conocen o quizás los conocen Pero no son tan comunes como cualquier dulce o golosina Que uno puede encontrar aquí como en los negocios Pero en esta ocasión estoy con dos pisos Porque me van a estar acompañando a probar Y la persona que me va a estar acompañando a probarlos Es con la persona que salgo a caminar Así que ya todos deben saber que es mi mamá Así que que pase por favor Se ríe esta bebida Hola, soy la fans número uno de Fafke Y la mamá de Favis Y bueno, entonces vamos a estar probando hoy estos diferentes dulces Se los voy a mostrar para que los vean y después los vamos a estar probando Pero aparte nos vamos a hacer unos mates Porque si no nos va a dar un combo diabético Y la idea es seguir haciendo videos y no terminar acá el canal Así que vamos a hacer esos mates y volvemos Hicimos los matesitos Así que los vamos a recargar bien atrás Porque viene la prueba Y no me tomé la pastilla La pastilla para el azúcar por si no es Vamos a poner acá Jura que no la vi, pero bueno Cosa de las madres Salud Ya, vamos a partir entonces Para que esto tampoco se haga tan largo y tan aburrido Vamos a partir con este Que es el Coattails Vamos a abrirlo Vienen así como en barritas Y son Yo sé que son de caramelo Así que vamos a estar probándolas Vamos a abrir a uno Y vamos a comer la mitad Porque siento que si comemos De todo Estarían ahí los dulces Y es como un Halloween Este video Bueno, es así Como pueden ver Tiene adentro una parte blanca Es como un manjar Muy rico Como un manjar con crema Está bueno, pero está dulce Para los que son como de chile Son como estos manjarcitos que vienen Como secos Como los que vienen en... ¿Las canugas? No, pero estos que se deshacen Como que son arenosos Sí No sé cómo se llaman Pero son... Son unas calugas Sí, como calugas Pero vienen... ¿Habéis ya la zuny? ¿Zuny? Eso, sabe como un zuny O zuny Como le digan No Ahora vamos a seguir con este Que es ácido Trae de diferentes sabores Trae frambuesa De arándano De limón Y de guinda Así que ahí vamos a estar Yo creo que tenemos que probar Este así uno de cada uno Para saber bien si tienen el sabor Sí, es que... ¡Uh! Voló a una bandeja de macarons Ustedes no están viendo Pero... Voló Les voy a mostrar Que ahí estoy haciendo O sea, secando unos macarons Y saltó justo La etiqueta para allá A ver si quedamos bien o no Parece que ahora quedamos Vamos a ponerlo Por ahí Bueno, es muy rico Quedamos como con una luz a la mitad Pero bueno Es muy celestial Es bastante ácido Voy a probar el azul Es ácido El azul está bueno Pero muy ácido El azul da igual Es como de fresa Es como de fresa Más tolet Al final tenía como de... La vez Prueba el amarillo Ese es de limón Son un poquito de lositos Laicos Que son más... A ver si son los niñitos Ah, por eso Que no son los niñitos Creo que el más ácido Me tocó el azul Pero rico Me dio calor Solamente No le están tan ácido Quiero el azul entonces Ahora voy a probar el azul Tengo la amarilla todavía No es tan ácido Azul Son parecidos Son como todos Igual se me cierra un ojo Son un poquito cabezones Son como los otros Sí Y miren Comimos recién cuatro Cada uno Y vienen un montón Este es caramel toffee A ver si pueden verlo Bueno Es como que no Vamos a ir a comprarlo nuevamente Así que Lo vamos a abrir Ups Venía medio Se desarmó Se desarmó Un cuadradito Tiene Bueno Tiene adentro El relleno De caramelo Y café Sí Está rico Sí Porque no es muy dulce Entonces Entre el sabor del café Y el caramelo Queda De hecho Sabe como a brownie Sí Así que está Salvo rico Yo saqué dos trozos Pero no voy a comer uno Solamente Sí Son rico No le siento mucho el sabor Porque el chocolate Me quedó Como fuerte Pero tiene que ser un poco ácido Pero me da la sensación Como fresco Como que No lo siento dulce Como si comiera Como una vitamina C Tiene el aspecto a la vitamina C O cuando la graja para la garganta Voy a estar abriendo esta De Bebidas Ok Vamos a abrir acá Hay bebidas cero No Estamos a dieta Así que necesitamos una bebida cero Como está repetida esta Voy a sacar una de estas La voy a guardar Y de Y la lemon la es Yo voy a abrir la de Coca-Cola Y ahí está el lemon Sí Vamos a ver aquí Cómo se abre Porque La de Uga Creo que no me gusta Les puedo demostrar Con la que vean De más cerca Que es como Una real botellita Chicotita Y aquí Ah Se abre solamente al medio Se levanta Se levanta Se pito Es joven Miren Son como Cómo se llaman las cositas Como el vídeo Parece de verdad Comida de conejo Estos sí que son ricos Porque son agraciantes Tomen Un peeling Cómo se le llaman Uno para ti Y uno para mí Un pellets Un pellets Yo un maqué No me gusta ¿No? A mí sí No, pero el este De Coca-Cola Es como lo Media hora El más rico El demolay Este Como que Una especie Como de efervescente Pero no tanto Como Como los dulces Efervescente Pero sí está bueno Tengo este Que dice que es Un picle Pero no sé Si será Real sabor picle O será falso Así que vamos A abrirlo Y viene Una abriguita Pero no huele a picle No sabe a picle Sabe como a la A bola Como a la frutillita Esa que se pintaba En los labios Cuando era niña Chicas Eran como una frutillita Que tenían como Brillo labial Todavía están A eso sabe Como que Más sintético Me esperaba que Supiera como a A pepinillo Como que Quede decepcionado Quería tener como Lasco de pepinillo Pero No No era tan paciente Estos otros dulces Yo los probé ya El otro día Vienen así Y primero son dulces Y después se convierten En chicles Son bien ricos Pero ahora no los voy a comer Porque si no Después tendríamos que botarlo Para probarlo Estas gomitas Así tampoco Las voy a estar probando ahora Porque son como Calugas normales Por así decirlo De manzana Y de arándano Lo otro que vamos a probar Es esta Barrita Que es de maní Así que Vamos a abrirla Está bien así Es como Un sneaker Pero chiquito Buena rico Este está bien rico Estos dos son De ningún sabor Son de Frutilla Sí, voy a sacar uno Para que lo vean Y después lo guardamos No Está bien Ah, con esos anillos Para que los niños Andan a los menor En los colegios Me los voy a dejar puestos ahora Uno brilla Y el otro opaco Qué pena Y vamos a probar ahora Estas Que también son Así Vienen así ¿Y qué figuritas tienen? No, son solamente Un restante Ah, y planas Sí Voy a probar el azul Todas tienen el mismo color ¿Iguales? No, yo necesito Están aquí así Ya no Es más ácida O sea, más ácida Más ácida Pero Pero sí están ricas Está como mezclado Pero están así Iguales Pero es como Más falso el sabor Este Que es Crispy Rice Tiene Arrocito Debe ser como Los KitKat Que tenemos acá en Chile Ah, la verdad Este Que trae Maní Debe ser como El Snickers Y este Que es ya Este es Chocolate de leche La mitad Difícil Ser con la mitad Toma su mitad Con la mitad Está para mí Voy a dejar el maní Para el otro Chocolate de leche Es muy bueno Clásico Y el sabor es rico Es como los 1000 de acá Mmm Sí Pero igual Sigue siendo dulce Así Voy a probar El de maní Y el otro Está rico Porque aparte El maní está como Tostado Entonces le da Como otro saborcito Este lo encontré Lo encontré Lo encontré súper bueno Como de colación O de snack Aunque igual Es como muy taparteria Una colación así Pero de vez en cuando No te va a hacer mal Voy a sacarlo así Ven Ahí están Y están las barrigas Voy a sacar Así un trocito Para que lo pruebes Tengo todo el gusto Lo voy a probar Ah, me perco Es queso Si es queso Va a estar bueno Va a estar bueno Y esto que es como Un salchichón Pero Este es de carne Porque lo podría haber Comido de peperoni Ya me había comido Una Es como salame Igual está rico Porque entre todo Lo dulce Ya está bueno Salame ahumado Está bien bueno Riquísimo Voy a abrir este Este ya lo probé Porque Que me trajo Los dulces Ya lo Lo tenía tan bien Entonces lo abrimos antes Pero era otro A ver que lo vamos a abrir Recién acá Tiene un pequeño Picón Picón Ah, porque a mi mamá No le gusta O sea, le da como La pimienta Le da como alergia Pero no pensé Que le iba a picar Aquí Lo siento No detecté Y este Es como un spray Yo ya sé El sabor que tiene Pero Vamos a ver Aquí a mi mamá Yo creo que con el sabor A la carne Y con esto Va a quedar más raro Así que Concierto ¿Pero es ácido? A mi mamá Me gusta mucho Es que me lo quita la lengua Sí, supuestamente Es como de sandía Pero sandía limón Ya, ahí está Con el tajín Con el tajín Sandía tajín Sí O melón tajín Es malo Pero es como adictivo Más que sandía Tiene un gusto A melón tuna Con el tajín Sí No sé Tiene más ácido Es que todo Es el más ácido De todos los que probamos Pero es tan rico Las nuts Son más ácidas Que esto No creo Tiene más ácido Sigue ácido Y aquí Aquí viene una hamburguesa Miren Una hamburguesita La voy a abrir Pero no la voy a comer Yo creo Porque no estaba lechuga Y ven así Venía así Se cayó Bueno, ahí se ve Ah, se separa Miren O sea, si te quieres comer Solo la lechuga Está súper bueno Porque si está a dieta Puedes comer menos Igual me he comido Tiene de manzana Sí Pero es que es lo que son Con los huecos Y todos a la manzana No ¿Me puedo comer la carne? Sí Pero aquí es la carne ¿O no? Mire, parece un macabón Trae unos stickers Y aquí trae la figurita Siento como blandito Siento como blandito Pero no sé ¿Qué será? Vamos a abrirla Voy a cortar ¿Voy a cortarlo? A ver, raro Sí, raro el sabor ¿Y este quién es? Una factura Me tocó Este matón Era el que peleaba, creo ¿No? No me acuerdo tanto Pero bueno, ahí está Y son como Los molitos porfiados Como que no se caen Miren O sea, como que los pueden mover Y no se caen O no se desmayan Vale, vale, vale Y la hamburguesa que estaba aquí Bueno, y esa fue la prueba Que hicimos de estos dulces Que me trajeron Estaban bien buenos Las que más me gustaron A mí fueron los chocolates No sé a ti cuáles te gustaron más Sí, los chocolates Creo que el menos rico fue Estos que vienen como En botellita Así que Pero de limonada De limonada El limon estaba muy bueno Por suerte venían dos veces Así que Ahí después vamos a estar Comiendo más Y también voy a estar Repartiendo dulces Porque son un montón Para estar menos comiendo solos Así que Bueno, dale las gracias a mi mamá Porque quiso aparecer aquí En el video Para estar probándolo Si no yo me hice conmigo Casi todo Así que Si este video te gustó Deja tu like Suscríbete Si no lo has hecho Compártelo Para que lleguemos A más personas Y nosotros nos vemos En un próximo vlog Chao, chao Falto probar alguno No, yo me quedo Están así Están así como tres Solamente la boca quería Es muñeca A ver, termina Para no comer más Voy a colocar un tapón Chao, chao Chao, chao